Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este vídeo. No es exactamente un booktag lo que os voy a presentar, pero aún así vamos a intentar convertirlo en uno, ¿vale? Esto es una idea que vimos por Youtube, que hacían también en Estados Unidos o en habla inglesa, y que todavía no habíamos visto en español. Así que, como ya parece ser, viene siendo habitual, os traemos este experimento. ¿En qué consiste? Consiste en que miréis vuestra estantería y busquéis entre los títulos que tengáis aquellos que puedan unirse para formar una especie de poema. Parece complicado, pero en el fondo resulta engancha, ¿eh? Os voy a enseñar cuatro poemas que he confeccionado, más o menos. He empezado por el que más me ha parecido interesante, que más me ha gustado, que dice así. Despierta tan cerca cada día, malditos tres deseos olvidados. Es de ti. Despierta tan cerca cada día, malditos tres deseos olvidados. El segundo que os ofrezco es... El héroe perdido atrapa la luna y por eso rompimos. El héroe perdido atrapa la luna y por eso rompimos. Tres. El extraño despierta en territorio enemigo y quedarán las sombras. El extraño despierta en territorio enemigo y quedarán las sombras. Y por último, cuatro. La hija de los sueños, nacida a medianoche, despierta cada día donde los árboles cantan. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? En el fondo es súper entretenido estar buscando en vuestras estanterías los libros que puedan hacer estas frases. Sobre todo porque tenemos muy pocos libros con verbos conjugados que queden bien. Así que os reto. ¿Os veis capaces de hacer vuestros propios poemas con vuestros libros? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!